El descanso, feliz, feliz por todo esto y agradecidos a todos, a él y a todos, al escultor, a todos. Feliz, feliz y emocionado. Gracias, gracias por todo. Sí, realmente sí, por fin hoy, después de tanto tiempo, puedo estar en paz y él también, porque descansa donde tiene que estar, aquí en el cementerio, después de muchas peleas y demás, pero salió, menos mal que la Muni no se escuchó, desde el área de salud, de cultura, de todos los que nos apoyaron, y salió algo hermoso, conmemorativo para él, y la verdad, más que gracias, no tengo otra cosa que decir. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, fueron varias mesas y reuniones de trabajo, con Martita siempre decíamos que obviamente él tenía que descansar aquí en el cementerio, hay burocracia, hay formalidades que uno tiene que continuar y seguir, entonces se planteó como proyecto a la municipalidad, donde nos dieron la importancia de vida, y gracias a eso, a los pasos que seguimos, estamos acá. A ver, no confundamos, yo hago una obra, es mi oficio, pero lo importante es ellas, toda la gente que se empeñó por hacerlo. Uno solamente trata, y no es una falsa modestia, ni se confundan con eso, uno solamente trata de interpretar de la mejor manera posible lo que le proponen. Yo lo he dicho ya, tengo un interés particular en que mi obra como artista esté enfocada desde lo social, desde lo popular, y desde esa perspectiva elijo los temas también. Esto, que está enraizado en el sentir popular, en los afectos de la gente, son esas cosas que, así como a ellas las conmueve, a mí también me conmueven, me emocionan y me dan la oportunidad de sentirme realizado cuando puedo participar. Yo les agradezco que me eligieran y, bueno, que hagamos las cosas. Yo creo que es lo normal que se debe hacer en esta gestión comunitaria que impuso Esteban Avilés en su gobierno, lo primero del vecino y escuchar a la gente. Y esto es una muestra de cómo se trabajó. El día que falleció Capitán, ni bien tuvimos noticia de eso, tanto Martita como él y con la demás gente preocupada por Capitán, empezaron a plantear distintas ideas que podíamos hacer con su cuerpo. Y, bueno, en mesa de trabajo que se hizo, tanto con cultura y con desarrollo urbano, se decidió hacer esto, se hizo un concurso que lo ganó Acachiche. Y, bueno, hoy tenemos el corolario de este trabajo hecho en la gestión comunitaria y con todas las instituciones de Carlos Paz que hacían al interés de que este animal estuviese aquí enterrado en el hospital, en el disparo de red, en el cementerio. Así que, bueno, este ha sido un trabajo de un tiempo largo, llevo un año y medio, pero, bueno, toda la burocracia nos ayudó a que se demorara. Si no, podríamos haberlo terminado antes, pero, bueno, acá estamos el resultado de este trabajo realizado.